El IBEX 35 ha cerrado con subidas del 0,64% hasta los 8.796 puntos tras llegar a subir un 1,4% durante la sesión. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que tienen que cambiar mucho las cosas para que no se ponga a prueba en breves la zona de resistencia que está en los 8.650 puntos. Repsol ha liderado las subidas con un avance del 3,73%, seguido por ArcelorMittal, que ha llegado a subir casi un 2,5%. Las compañías vinculadas al petróleo y a las materias primas han sido las más alcistas de la jornada debido al acuerdo de la OPEP de congelar la producción del petróleo. La banca vuelve a ser la protagonista de una jornada más. En este caso, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROP, está estudiando la fusión entre Bankea y Banco Mare Nonstrum. Bankea ha subido esta jornada un 2%. En el plano macroeconómico hay que destacar que el Banco de España ha subido hasta el 3,2% la previsión de crecimiento del PIB español en 2016, a pesar de los probables efectos adversos que se están produciendo debido a la incertidumbre política. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.